Se logró la recuperación de un vehículo tipo buceta, el cual fue hurtado el día 20 de abril en el municipio de Barranca Bermeda. Mediante informaciones de la comunidad y fuentes humanas, se pudo dar un elparadero de esta buceta en el corregimiento del Borojo, a hora y media del casco urbano de Puerto de Río. Una vez más la Policía Nacional, en coordinación con la ciudadanía y el ejército, se da una recuperación muy importante, teniendo en cuenta que el sustento económico y de alimento para una familia en el municipio de Barranca Bermeda. La Policía Nacional seguirá luchando en contra de estas bandas criminales que se dedican al hurto en todas sus modalidades en el Departamento de Policía Magdalena Medio. Muchas gracias.